Vamos pues a los números de México en este momento pues hay cuatro mil setecientos ochenta y seis casos nuevos. Sí, cuatro mil setecientos ochenta y seis casos nuevos, lo que da un total en México de setecientos diez mil cuarenta y nueve y en cuestión de fallecimientos, seiscientos uno, lo que da un total de setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve hasta el día de hoy. Bueno, pues a nivel mundial, entonces, ¿cómo andamos? A ver, ya andamos en los treinta y dos millones, ya nos saltamos. Treinta y dos millones noventa y cuatro mil treinta y cuatro en fallecimientos novecientos ochenta y un mil novecientos sesenta y dos. Y en casos activos siete millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos veintitrés. El día de hoy vemos en los países con más casos, obviamente, en primer lugar siempre, digo, por el momento, va a estar un rato aquí, hay que ser realistas, va a ser la India, que por cierto, hoy veía una entrevista con un virólogo alemán y decía que a pesar de los números podría ser mucho peor el caso de la India por la cantidad y que es de los países que más les preocupan a los científicos por la densidad en su población. Desde un principio, desde un principio me acuerdo que había preocupación por la India, por Indonesia, pues por China, nada más que pues desde con China se pusieron las pilas bien cañón. En la India no se ha logrado y mira, nada más checa a nivel global, o sea, a nivel global Estados Unidos tiene siete millones ciento treinta y nueve mil quinientos cincuenta y tres números acumulados, sí? Y pero hubo picos, o sea, bajaba y subía y así en la India. Todo el pico siempre ha sido hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, no, no tiene esa bajada que tuvo los Estados Unidos y ya anda casi en los seis millones. O sea, que fácil, fácil va a superar a los Estados Unidos y no se ve para cuando vaya a la baja, verdad? O sea, digo, de una vez vemos el país, a ver cómo, cómo se observa la misma, la misma India, pero ahí miren, vamos a acercarnos a la gráfica de la India. Vean ustedes, aunque tiene una ligera baja ahorita, la verdad es que toda la tendencia ha sido hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Igualmente en el tema de los fallecimientos, pues esa es la tendencia hacia arriba. No se ve todavía, no es, vamos, todavía es muy temprano para saber si ya están entrando en una meseta, ojalá en lo que ya entren en una meseta pronto, que entren o que vayan a la baja. Pero de momento, pues es claro que están creciendo los números. Es un país muy complicado. Ya lo habíamos comentado, porque la parte de su cultura es la cercanía, verdad? O sea, de hecho, hasta bueno, los comediantes de repente agarran ese dato como pues un dato chistoso y así, no? Son close talkers, no? Que dicen, o sea, están así, no? Y te hablan muy cerca y mucha gente que va de vacaciones a la India. En un principio hay como un shock, no? Se sacan de onda porque te hablan muy cerca. Aparte que hay muchísima gente y viven pues todos como pegados. O sea, es un tema. Y además viven en familia, o sea, en hogares multigeneracionales. Es que eso puede ser peligroso para los adultos mayores, que es lo mismo que pasó en Italia, que hay muchos nietos que vivían con sus abuelos o hasta con sus bisabuelos. Y esto pone en peligro a pues obviamente las personas mayores. Bueno, pues y cómo andamos con los demás países? Bueno, Estados Unidos hoy presenta 41 mil 612, Brasil 32 mil 445, Francia sube otra vez más con 13 mil 72, Argentina también sube con 12 mil 625, Israel también sube con 11 mil 316, España también sube con 11 mil 289, Colombia en octavo lugar con 600, perdón, 6 mil 731, Rusia otra vez sigue para arriba. Con 6 mil 431 y el Reino Unido con 6 mil 178 de cuenta que regresamos a la primera ola a marzo. Haz de cuenta. Estamos y México ahí aparece en el treciavo lugar con un número de ayer muy similar de hoy que es 4 mil 689 estaríamos exactamente en el mismo punto creo. Sí, 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 este, pero me sorprende la verdad muchísimo ver al Reino Unido ya en el top 10, ver a Rusia con números hacia arriba, pero han crecido tanto los otros países como Colombia, España, Israel, Argentina, Francia, que que bueno, nadie nota que Rusia también va ligeramente hacia arriba. ¿Verdad? Este, pero bueno, sorprende muchísimo España, sorprende muchísimo Israel. Hace qué será, 3, 4 días les dije ojo con Israel, ojo con el Reino Unido y por qué estoy hablando así, no lo sé, pero bueno, pues ahí está la cosa, amigos, vamos a estar atentos. Sí, y bueno, hoy Canadá, el primer ministro, este Trudeau, sale a dar un mensaje, ya ven que es bueno para los mensajes. Es bueno, es bueno para. Es bueno, es bueno porque te dice la verdad de Chile. Buen orador, buen orador, no sé si, si lo diga con así la absoluta verdad, pero sí, sí, es como muy directote, ¿no? Sí, es muy directo, que a mí me gusta, así como él, así como esta Merkel, que te digan la verdad, que te digan, si vas tarde en agua, así que agárrense, ¿no? Sí, esa cosa que te quieran tratar, así como si tuvieras problemas, no sé, mentales o. No se preocupen, a ver, tenga su paletita, no, me cae súper mal que hagan eso, díganos la verdad, porque al final de cuentas nos vamos a dar cuenta. Pues sí, exacto. Bueno, la cuestión es que hoy dijeron que ya, pues es una de esas noticias que nadie quiere dar, dice la verdad, o quiere escuchar, pero ya la segunda ola ya empezó, ya está en curso, y pues les de una vez les avisó que ya hay que empezarse a cuidar ahorita, porque lo fuerte viene en octubre, en invierno, y que se vayan olvidando básicamente de reuniones, el día de acción de gracias, y ojalá que haya oportunidad de hacerlo en navidad. Así que bueno, les dijo básicamente que ya se va a poner en curso el control para la segunda ola, entonces pues bueno, en Canadá, esto es en Canadá. Bueno, esto es en Canadá, si observamos ya la segunda ola es clara, ahí está el gráfico, se ve clarito, clarito que ahí va, y esto pues apenas está acercándose el invierno. Ay, y además dijo que esta ola viene más fuerte que la primera. Sí, esta ola va a superar la primera, entonces lo que yo también creo es que Canadá ya tiene la fórmula, ellos van a seguir cerrando la frontera con Estados Unidos, Canadá creo que pudo con la primera, pues va a poder con la segunda también yo creo, pero sí, pues tienen el factor de invierno, entonces habrá que ver qué tan lista está la gente como para soportar pues estar en casa en fechas como acción de gracias y cuando es acción de gracias, por cierto, yo no sé. Es en noviembre. Noviembre, bueno, acción de gracias, navidad, Halloween, todas cosas que festejan por allá, pues bueno, este vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en México, qué pasa en Estados Unidos, bueno, en los países del norte nos toca ahora la prueba, en Europa igual, y esperemos que Argentina, que Chile, los países del sur que entran en primavera, pues vayan a la baja poco a poco, no, rápidamente ojalá. Vamos pues a algo más del mundo que tiene la atención. No, 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 vámonos al clima. Vamos a eso.